Hola amigos de KL, vamos a escuchar algo sorprendente lo que ha captado el trío de satélites THWARM de la ESA es realmente inquietante presten atención, vamos a escuchar este sonido es bastante aterrador, así lo dicen este ha sido el espeluznante sonido de lo que es en este caso el campo magnético de la tierra así se puede escuchar, el campo que se supone que nos protege tiene un sonido realmente aterrador esto lo lograron hacer con los satélites mencionados anteriormente y se ha hecho un arduo trabajo para poder obtener este sonido si te ha gustado este video por favor compártelo déjanos tu opinión en la caja de comentarios no olvides suscribirte a nuestro canal y presionar la campanita hasta pronto, nos vemos